Yo utilizo todo eso, todo el material para hacer un proyecto propio, con todo esto. Entonces dices, ¿puedes hacer máscara? Pero al final solo hice una. Yo hice como cinco así y hice solo más. Ah, pues yo pensaba que tenías más. Es la única. Hice un molde para poder hacer más, pero esto al final, quieras que no, algo complicado. Pero es gracioso. Es como Art Attack. Está guay. ¿Es verdad? ¿Es cartón de ese cartón? Lo hice en Granada. Lo hice en la Facultad de Granada. Me dejaron en la Facultad. Yo ya no estaba en la Facultad, pero como tenía la confi, y me dije, pues haz un molde aquí y tal. Y me dejaron hacer el molde allí. Y luego el resto lo pintaría o lo terminaría en casa. Ya me lo llevé a Madrid y me lo llevé a un montón de sitios. Madrid me lo fui por todo Madrid con la camáscara. Por el metro, por Fuencarra, Sol, con el Jupe. ¿Pero puesta? La ponía un montón. La en Gran Vía, cruzando la Gran Vía. Pues esto no ves. Se ponía una amiga, se ponía ahí con la máscara en mitad de la Gran Vía. Y hacían fotos y todo el rollo. Y el Jupe también se la puso. Estaba guapo. Adelante, compañera. Bueno, Javi, está el sitio este muy chulo. Gracias. Bueno, cuéntame un poco. ¿Dónde estamos? Estamos en Isla Tortuga. En nuestro lugar de trabajo. Un espacio co-working. Un espacio co-working, correcto. Que no crowdfunding. Adelante. De verdad que estamos. Que sí, que sí. De verdad que estamos dentro. Pero bueno, vamos. Que sí, ya está. Tranquilo, que esto se puede luego... Ah, vale. Bueno, sí. Quiero hablarnos un poco. Que te diga de dónde ha salido el espacio co-working. Sí. Bueno, pues la propuesta es porque yo, con la idea de no tener que trabajar en casa, sino tener un estudio. Siempre que he venido a Isla, me he alquilado un estudio, he estado solo allí. Simplemente que he traído un montón de amiguetes y todo eso para que me acompañen mientras yo pinto. Pero llevo unos años que tengo más la idea de que lo suyo son las conexiones. ¿No? O sea, me mola un montón. O sea, poco a poco, conforme he ido creciendo con la pintura y con todo, he ido centrando además en el concepto de la creación. Entonces me flipa la creatividad y me flipa rodearme de gente creativa. Bueno, entonces el espacio co-working, que realmente no salió la idea de mí, sino que salió de mi compañera Vanessa, salió en una cervecita que nos estuvimos tomando en casa, donde yo le dije que había encontrado un local que quería coger para mí. Pero también fui buscando la idea de compartirlo con ella. Ella es traductora, o sea, quiere decir, no tiene nada que ver con el arte, pero sí que podemos compaginarlo y de hecho vamos a hacerlo, vamos a hacer trabajo juntos, del cual yo toda mi biografía, todas mis movidas, todos mis proyectos, se los voy a pasar a ella para que me los traduzca. Así siempre hay un feedback. Yo le puedo hacer también diseño, le puedo hacer ilustraciones, puedo hacer un montón de cosas. Y esto estamos hablando en pequeña escala, claro, que tuvo, o sea, ella tuvo la gran idea de decir, por qué no nos centramos, o sea, no solo nos centramos en nosotros, sino también en que haya más gente. Más gente creativa, más gente con la que compartir ese trabajo, ese espacio y donde haya ese feeling. Y entonces, bueno, pues surgió la idea de montar el coworking, que tampoco había en Águilas y aprovechando este local, que era un espacio diáfano grande y que mola un montón, pues empezamos poquito a poco porque también con el tema COVID ha sido complicado, lo hemos utilizado como nuestro estudio y ha ido para adelante y cada vez queremos montar más cosas y estamos trayendo un montón de material que va a poder utilizar todo el mundo y ya tenemos incluso dos personas interesadas con los espacios, de los cuales también, pues, una ha traído una impresora 3D, la otra está con su doctorado y poquito a poco ir trayendo gente, eso, que es gente creativa, con ganas de trabajar y con ganas de compartir este espacio. Y que mola un montón porque lo mejor son las conexiones, lo mejor en este mundo son las conexiones, o sea, yo trabajo gracias a esas conexiones humanas, o sea, es decir, voy tirando de gente y me mola un montón y absorbo un montón de los demás. Bueno, yo ya te lo he dicho, que ya me lo estoy pensando, cogerme un hueco. No te lo pienses, hazlo, hazlo. Hacerlo. Pues sí, 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 ¿eh? Hablamos, hablamos. De verdad, voy a poner una mesa de ping-pong, que está guapísimo. Ya está, me has convencido ya. Que sí. No sé jugar al ping-pong, pero bueno, vale, sí. No sé, pero ya de por sí mola porque parece que estás trabajando en Google o en Facebook o algo, o sea, así, como ese tipo de cosas, ¿no? Es verdad. Que se ven en la tele, pero que quedan tan lejos, pues vamos a poner una mesa de ping-pong. ¿En Google la tienen? No lo sé, creo que sí. Intuyo que sí. Puede ser. No sé, son ricos. Sí, pueden tener lo que quieran. Pueden tener un campo de fútbol ahí dentro. Sí, puede ser. Perfectamente. Una piscina. Sí, ¿salimos de este jardín? Sí. Adelante, Google. Vale, Javi, no me lo hemos presentado. Bueno, no te has presentado tú. Y yo tengo aquí un montón de cosas como presentarte porque no tengo ni idea, porque puede ser Javier Hernández, puede ser Javi. Aunque yo nunca te llamo así, para mí eres pateto o pateti o pati. O espinosa. Que me gusta más. ¿Te gusta más? La verdad que no. Tú como nombre de marca tienes espinosa. Sí. Correcto. Afirmativo. No eres Javier Hernández. Eres espinosa. Javier Hernández, no, divido un poquito eso, pero a ver, que quiero un montón mi parte Hernández, pero mi parte creativa viene de espinosa. De espinosa. Mi parte Hernández viene del buceo y mi parte creativa de espinosa, entonces esa mezclita está en esos dos apellidos porque viene todo de familia. Eres como Miguel Bosé. No, por favor. Bueno. Que es Miguel y Bosé, su parte Miguel y su parte Bosé. ¿No lo has visto eso? Ay, madre mía. Lo he visto en el anuncio, pero no he visto... Es buenísimo. Su parte Miguel, la parte... No quiero esa comparación, porque era así. No, porque me ha recordado a eso. Vale. Entonces, espinosa. Sí. No, Javi. Te voy a llamar Javi, porque para mí va a ser Javi, porque Pateto no te voy a llamar. No, ese es mi padre. Ah, sí, ahora. Ya. Pero tú siempre has sido Pateto. Bueno, está bien que heredé un poquito de ese apodo, por lo menos para la gente cercana, pero yo... Sí, te voy a llamar Javi. Ahora te voy a llamar Javi. Muy bien. ¿Cómo te definirías? ¿Eres artista, submarinista, pintor, submarinista? Estoy entre todos esos mundos. Entre todos esos mundos. Claro. Soy como un anfibio, que puedo estar en el mar y puedo estar en la tierra. Entonces, todo lo que reúno en el mar, en mi cabeza, todo lo que estudié ahí dentro, pues me lo saco fuera y lo proyecto y lo materializo de forma tan rara y singular. Yo me acuerdo una vez, cuando estamos todavía en el instituto, que todavía estaba ahí como un poco dudoso, no sabía lo que estudiar y me dijiste. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo perfectamente de esa frase que me dijiste, porque me dijiste, para mí sería perfecto unir, poder unir mis dos pasiones, que son el mar y la pintura. Eso lo dije en el instituto. Eso me lo dijiste en el instituto antes de que no sabías lo que entré a estudiar. ¿Tú crees que lo has conseguido? Sí, claro que sí. Estoy muy contento de eso. Ha sido difícil. ¿Lo has unido al final? Lo he unido. No es que haya sido difícil, sino simplemente que ha seguido un proceso, del cual yo no he sido en cierta parte de esa trayectoria totalmente consciente. Lo que pasa es que cuando ya empiezas a ser consciente de quién eres tú, es cuando ya empiezas a exteriorizar esto y, de hecho, también a interiorizar ese mundo y, aparte de que también con el trabajo y aprendiendo la técnica y estudiando y evolucionando como persona, también he ido evolucionando tanto en el buceo como con esto. Y, al final, lo que he conseguido es esa simbiosis entre los dos mundos y la mantengo y la mantendré. Lo que me ha permitido es que siempre esté ocupado y siempre estoy con proyectos y, la verdad, me gusta mucho ese personaje. Al final, he creado una especie de personaje en ese sentido y vivo de ese personaje. O sea, yo trabajo las 24 horas. O sea, siempre estoy pensando, siempre estoy trabajando de lo mío, siempre estoy metido en lo del buceo, estoy metido en esto. O sea, pero no hay un descanso, pero tampoco es un trabajo... Es decir, se puede decir que siempre estoy trabajando, pero es que trabajo de mi vida. Y no lo consideras como trabajo, ¿eh? Sí, lo considero trabajo porque también es... Sí, pero es como para ti, como dentro de ti. Sí, pero mi ritmo cardíaco y mi ansiedad también dicen que es un trabajo. Sí, te lo recuerda. Sí, me lo recuerda. Pero a la misma vez lo disfruto, aunque es una ansiedad gustosa. Claro. Que sabes que es porque tengo que trabajar y lo que más me mola es el hecho de poder decir que puedo pagarme el autónomo, puedo pagarme un sitio como este y ahora mismo que estamos con el centro de buceo en temporada baja y que no estamos trabajando hasta dentro de poquito, yo todo este tiempo me he mantenido de la pintura, me he mantenido de mis murales, me he mantenido de mis ilustraciones, diseños y todo lo que estoy creando. Y aparte de eso, y no paro. O sea, estoy siempre con proyectos. O sea, yo no podría estar parado. O sea, siempre estoy pensando lo siguiente. Mientras estoy haciendo una cosa, pienso lo que tengo que hacer luego. Entonces eso me mantiene siempre activo. Y aparte, me gusta evolucionar. Y para evolucionar también tienes que tener proyección. Entonces, dentro de esa proyección, mi determinación ha sido de ir evolucionando, construyendo como si fuera desde el Big Bang. Todo empezó como la metamorfosis de Ovidio, sobre el caos. Y de ese caos he ido creando formas. Ha sido un poco como al contrario de lo que viene siendo la abstracción dentro de la pintura. Sino que yo he traído de lo más caótico, he ido creando formas. Y de esa forma la he ido formando según mi experiencia. Mi experiencia tanto en el mar o con mi viaje y mis movidas. Porque mi objetivo siempre ha sido ver mundo y tener experiencia y vivir. Porque solo tenemos una vida. Entonces, tampoco he querido centrarme solo en una cosa. Lo necesito todo. Totalmente. Y más para tu creatividad. Claro. O sea, hay que absorber. Necesitas todo el rato... Al igual que hasta que no entiendes la importancia de estudiar y llevártelo eso como para ti, como persona y crecer como tal. No... O sea, de repente estudiar mola un huevo. O sea, a mí me flipa absorberlo todo para mí. Eso lo descubrí prácticamente cuando ya entré después de esa incertidumbre en el instituto. Me metí en el bachiller de artes. Y veía, pues no sé, que yo tenía la inquietud y esa ambición de intentar hacer algo que fuera mío. O sea, nunca me ha gustado el hecho de copiar otros cuadros, copiar simplemente la realidad. Sino que lo que me ha atraído siempre ha sido el hacer mi propio mundo. Crear algo tuyo. Por eso le llamo un poco Spino Salán con esa especie de paralelismo, ¿no? Pero por el hecho de que me flipa de poder crear mis propios bichicos que tenga esa personalidad, que tenga esa identidad y personificado. Y te fuiste a Granada después de todo eso. Correcto. A estudiar arte. A estudiar Bellas Artes. Bellas Artes. Sí. Y en Granada, ¿definiste tu estilo o todavía te quedaba un poquito por recordar? O empezaste. He tenido la suerte de empezar pronto, gracias también a mi relación con el artista Aguileño Manuel Coronado, que de casualidad, por así decirlo, vio alguna obra mía, pero que eran trabajos académicos, puramente académicos. Antes de la universidad. No, no. Empezando en primer o segundo de carrera, alguien le enseñó algún trabajo mío en plan, mira a este chaval que pinta bien, es jovenzuelo, cógelo. Él llevaba en ese momento a Lorenzo, que era como una especie de maestro. Yo, que era un poco más ocioso y un poco más despistado, no podía tenerme como tal, pero sí que aprendí muchísimo y sobre todo a valorar el trabajo. Yo tengo una cosa muy buena en este mundo y aparte que por eso, de hecho, los cuadros que hay aquí alrededor también me cogieron para una exposición debido a eso, o sea, que es decir, tenían que buscar a una persona que pudiera pintar, o sea, poder hacer una exposición en poco tiempo, crearla de la nada y en ese poco tiempo estamos hablando de cinco días en los que tuve que hacer toda esta movida. ¿Qué pasa? Que nunca, o sea, no me imagino haciendo un mal trabajo dentro de mi propia obra. Entonces, o sea, tengo esa seguridad y transmito esa seguridad. ¿De qué me viene esto? De que he trabajado un disparate. O sea, Manuel Coronado no solo me enseñó, digamos, un poco al hecho de ser artista, ¿no?, entre comillas, sino a esa vida, a ese trabajo, sino al hecho de eso, de valorar ese esfuerzo y de decir, es ahora o nunca. Entonces, o sea, cogí muy pronto esa trayectoria, ese rol y me obsesioné un montón, me obsesioné un montón con esto de intentar construir mi propio mundo. Entonces, digamos que estudié, o sea, tenía que estudiar un poco cómo funcionaba en otros artistas, en otras personas y eso me llevó a donde estoy ahora, pero claro, todo es como en base a qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, quién eres tú, o sea, empiezas a preguntarte muchas cosas, empiezas, no sé, empiezas a calentarte mucho la cabeza y de aquí podríamos hablar un montón de cositas, pero podríamos tirarnos todo el día. Sí, yo sé. El valor del trabajo, o sea, del esfuerzo, eso es muy importante, que muchas veces como en plan, ah, bueno, estás haciendo lo que te gusta, sí, pero trabajo un disparate. Claro. O sea, no paro de trabajar, o sea, y me gusta. Sí, sí, a veces eso no se valora, como te gusta lo que estás haciendo. Porque estás todo el rato con la cabeza, es muy fuerte, me mola un montón. Ya has visto la pizarra que tenía por ahí, o sea, que estás llena. Sí, un montón de movidas, sí. Pero de esas las creo yo al final, o sea, entonces me mola. Y me mola eso, lo que estaba hablando antes, de que al final creo que ni lo he terminado porque yo empiezo a hablar y no paro. O sea, yo valoro el poder trabajar de esto. Estoy viviendo, o sea, puedo pagarme mis cosas, puedo pagarme mis cervezas, puedo estar con mis amigos, puedo hacerlo todo y gracias a lo que estoy pintando, lo que estoy creando. Eso es muy fuerte, como una especie de anarquía. Es muy fuerte. Total. Mola. Total. Dentro de lo que tengo que pagar el autónomo, pero bueno. Bueno, son burocracias que llevas. Sí, eso sí. Sí. Y estuviste en Grecia con una beca. Correcto, la beca Erasmus. Sí. Y en Grecia, ¿hay algo en tu estilo, en tu arte que recogiste desde Grecia? Sí, fíjate que mola un montón cómo el destino te va llevando a los lugares donde tienes que estar. O sea, si te dejas llevar, eso siempre, o sea, no sé, yo creo mucho en esa movida de, o sea, yo me dejo llevar, yo no tengo nada, o sea, no tengo ningún objetivo claro en cuanto a cómo voy, dónde voy a estar en un mañana, sino sí que voy a seguir con esto y voy a seguir evolucionando y de todos los proyectos que tengo en venta, a lo mejor cojo uno, cojo otro, pero hay algunos que se quedan en la cola o que directamente ya no te gustan, pero están ahí en la cabeza como en tu palacio mental. Pero lo que sí que no, o sea, yo siempre allí donde voy me he dejado llevar. O sea, quiere decir, yo fui a Grecia de casualidad. No era el primer destino que había escuchado. No era el primer destino, era el segundo realmente. El primero no sé por qué me atraía la cerveza y quería irme a la República Checa, pero no me arrepentiré jamás de haber ido a Grecia porque encima, digamos, antes he nombrado la metamorfosis de Ovidio, eso no es algo, o sea, no es casualidad. O sea, si la nombro es porque yo en mi partida, en mi punto de partida, cuando ya Manuel Coronado dijo, chaval, tienes que hacer una exposición individual con lo que creas, digo, es que no tengo nada, o sea, no sé cómo se empieza esto, o sea, cómo empiezas a ser artista, cómo se hace esto. O sea, yo no me considero artista, yo no tenía ese valor, ¿no? Y fue a partir de la metamorfosis de Ovidio donde no sé cómo que tuve esa revelación en el sentido de que empieza tal cual, como he dicho antes, o sea, empieza con el caos. O sea, el origen del universo dentro de la mitología greco-romana empieza desde ahí. Y es la primera página de ese libro y yo dije, digo, esto tengo que crearlo tal cual. O sea, quiere decir, mi obra va a ser como la evolución de este libro donde desde el caos empiezan a crearse historias y empiezan a crearse lo que son personajes mitológicos, los dioses, ninfas, titanes, héroes, todo lo que lleva a la mitología. Y que también me molaba eso, es decir, cómo podían justificar fenómenos naturales con un dios que está tirando rayos o decir, joder, ¿por qué el pavo real tiene ese plumaje con tantos ojos por todos lados, que también viene un poco del rollo? Porque tal persona le rebanó la cabeza a Argos, que era un titán, bueno, que era como una especie de monstruo que tenía mil ojos y cuando lo consiguió dormir, dormió a todos los ojos, le cortó la cabeza y de eso surgió la cola del pavo real. Esto en un resumen, ¿no? Me molaba eso, crear, crear, crear sobre eso. Entonces ya ahí es donde cogí mi punto de partida. Entonces eso, imagínate que después de haber estudiado eso, de repente el destino me lleva a Grecia, donde surge esa mitología. Yo allí trabajaba, aunque estuviera de Erasmus y la verdad que soy una persona muy ociosa, pero es que también entiendo que dentro del ocio se crean esas conexiones, ¿no? Es una especie de excusa. Y imagínate en un Erasmus, pero aún así te digo que yo me tiraba horas y horas allí, por suerte, en Calonte, que era la escuela de Bellas Artes de allí de Atenas, podíamos estar hasta la hora que quisiéramos. Nos dejaban la llave y nosotros solo teníamos que dársela al segurata. Yo había noches que me pasaba enteras en mi espacio que me habían dado de la universidad para que yo hiciera mis creaciones. Y ahí fue también donde salió un poquito lo del rollo de este personaje antropomórfico con cabeza de pez, que era un poco como también ese símbolo de identidad en cuanto a mi forma de vivir, ¿no? Ese modo anfibio en el que parezco mitad pez, mitad tal, porque el mismo tiempo que llevo pintando, llevo buceando. Quiero decir, yo llevo buceando desde los siete años, entonces, o sea, con botella. ¿De los siete años? Mi padre me tiró al agua, o sea, mi padre me enseñó a nadar antes que andar, y eso es real. Y ya luego mi tío me cojo, bueno, también me llevaba a comer el tubito, pero mi tío que se dedicaba ya al submarinismo, dentro de su centro de buceo me llevó, con siete o ocho años ya me puso la primera botella. Y entonces no he parado, pero no he parado literal. O sea, tengo 29 años y no he parado ni de crear. ¿Te ha salido ya esto así, la galetilla? Claro, prácticamente también, sin enseñar a los pies. Y la movida es esa, que esa conexión surge de ahí y he tenido siempre esa determinación. No he cambiado, o sea, quiero decir, soy la misma persona que cuando tenía siete o ocho años, o sea, sigo creando esos peces. O sea, yo cogía los libros de ilustraciones de peces, los miraba y luego yo dibujaba lo mismo que había en esas ilustraciones. Y luego lo que hacía era, aquello que veía en una inmersión, cuando llegaba a mi casa dibujaba todo lo que había visto. Y entonces siempre estaba dibujando pececicos y todas esas movidas. O sea, y todo también por un poco como ese logbook, como intentar una bitácora de bichos y coleccionarlos como los Pokémon. O sea, yo siempre tenía una obsesión de ver, o sea, yo colecciono, digamos, ver, los veo. O sea, con tiburones, o sea, de conseguir ver distintos tipos de tiburones. O sea, he estado trabajando en Filipinas con tiburones ballenas, he estado con tiburones zorros, he estado en el marco con tiburones martillos. Luego, imagínate verte envuelta de 200 delfines. ¡Locura! O sea, me flipa... El mundo subacuático es un flipe ya de por sí. No hace falta, digamos, copiarlo y pegarlo para como una fotografía, enseñarlo al mundo, sino que yo prefería hacer el mío propio. Mola un montón el hecho de que el mar Mediterráneo sea diferente al océano Atlántico y sea diferente al Pacífico. Total. Es como si te metieras en diferentes cuadros, en diferentes mundos, en diferentes artistas, ¿no? Vengo de Filipinas que había un color que flipa y de ahí salen los cojines esos. O sea, donde hay una biodiversidad que flipa que parece que de verdad ha habido un ente que ha creado esos bichos. Entonces, si dices, ¿no puede ser? ¿Por qué tiene esos colores? ¿Por qué tiene esas formas? ¿Por qué hay tantos y tan diferentes? Es un flipe. Y de ahí, claro, yo tengo esas, digamos, de donde yo saco esa especie de inspiración. A mí me flipa lo que a veces he pensado, digo, el pateto tiene un estilo así. Y dale con el pateto. Bueno, Javi tiene un estilo de, al pintar, a mí me flipan los peces avisales. Yo me puedo pasar horas viendo vídeos de peces avisales, ¿sabes? ¿Cuáles son los que están a mucha, mucha profundidad? Que son súper raros, súper extraños. Me gustan los enigmáticos de eso. ¿Han visto alguno? Evidentemente no, porque bueno, sí muerto. Hace poco me enseñaron una quimera que es un flipe. Porque si hay algunos que están como a un nivel que se puede... Como persona humana puede ser que te desiste. Que muera. Por lo que sea. Se ha descubierto menos que en el espacio casi, ¿no? Bueno, no se investiga tanto, no se invierte tanto. Pero bueno, imagínate la Fosa de las Marianas donde hay 11.060 metros de profundidad. Sí, el punto más bajo que alto, el punto más alto de la Tierra. Sí, sí, sí. Y según una película hay incluso una barrera que baja más y ahí hay un megalodón. ¿Qué dices? Porque te inspira mucho la imaginación, ¿no? O sea, es decir, te evoca muchas cosas y a mí eso me flipa. Lo de, no sé, es muy enigmático. Lo de las cosas avisales y los peces que hay allí. Los peces son flipantes. Como, no sé, de verdad que eso parece que lo ha dibujado hasta un niño chico. Sí, sí, sí. Es decir, no puede ser, nadie tiene tanta imaginación como lo que puedes encontrar ahí. Sí, un pez con una bombillita aquí, no sé qué, con unos dientes así, más grandes que él. Son flipantes. ¿Has visto un ranking de eso de YouTube, no? De lo de... Yo me he pasado horas. Yo me he pasado tardes viendo vídeos de peces avisales. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Está muy guapo, pero no bajes por tu cuenta. Ya. Me explotan los oídos, ¿no? No, no. Exploto yo sola, entera. Sí, puede ser que tus células se separen y... Me desintegre ahí. Y puede ser. Y te fundes. Voy desapareciendo. Y de repente te convierte en un pez avisal. ¿Cuál es el bicho más raro que has visto? ¿Y dónde? Joder, un montón. Digamos que eso, o sea, parte de que también el destino me llevó a Filipina, porque tampoco lo elegí. Bueno, lo elegí evidentemente, como todo, pero a la misma vez yo me podía haber ido a México. Tenía los dos. Lo que pasa que... Filipina te fuiste a trabajar. Sí, estuve dos años trabajando ahí en un centro de buceo y aparte estuve creando todos los proyectos que estoy materializando ahora. Y en este caso es un flipe aquello. El Indo-Pacífico te reúne un montón de peces súper extraños, como los peces rana, las mantis, la gamba mantis. O sea, esa serpiente que anda dando, repito, que es una de las más venenosas del mundo. La simbiosis que hay entre unos peces y otros, el pulpo de aros azules, la sepia flamboyan. Es que hay seres súper extraños. No sé, la gamba esqueletón... Eso es como si lo hubiera creado alguien. Dicen, no puede ser que existe. Y encima hay una variedad que flipa de cada uno de los peces, de cada uno de los animales que ves ahí, de invertebrados, de crustáceos, de todo. O sea, es una locura que te alimenta la imaginación que flipas. O sea, yo estaba como loco. O sea, todos los días salía al mar, cuatro o cinco veces trabajando, pero es que yo flipaba cada vez que bajaba allí. O sea, ves esos colores, ves tal. De repente te gira y tienes un animal de casi doce metros, que es un tiburón ballena. Y estás llevando a unas personas que no se han metido en su vida en el agua y la estás sujetando porque sabes que se quieren ir para arriba porque dices, joder, es que vaya animal. Y lo apartas, te pasa y de repente te giras, pues tienes una tortuga, y te asomas en un coral y tienes un cangrejito así de pequeñito porque tiene unos colores que flipas. La gamba mantis me flipa. Mira, la gamba mantis. La gamba mantis es uno de los animales más interesantes del mundo. Ya tendrás que buscar luego si te gustan esos documentales. Gamba mantis. Gamba mantis. Una gamba que parece una mantis religiosa. Lo más loco que existe. Y tiene, de hecho, unos colores parecidos a esto. ¿Tanto? No, más. Más. O sea, es un alienígena. Eso sí que de verdad que no es de este mundo. Flipas. ¿Y la has visto tú? Claro, eso lo teníamos siempre. De hecho, veía muchas veces las mismas. Todos los días. Porque tienes un nido. Y son un fliper. Y son súper agresivas también para atacar todo. O sea, tienen una fuerza. Bueno, una locura. Si nos metemos ahí, ahí nos tiramos. Soy muy freaky. Lo sé. Soy muy freaky. No, hablas con pasión de lo que te gusta. Claro. No sé otra cosa. No me pregunte otra cosa. Pero de esto lo que quieras. De bichos raros, lo que quieras. Sé de cosas frikis de YouTube. Eso sí. Me gustan mucho freaky por ahí. Ya, yo también. Ya te lo he dicho. Toda la tontería, digo. No, yo más tonterías. Más tonterías que yo, ¿no? Sí, puede ser. O sea, el patisterio para el cristiano romano. Todas esas cosas me flipan. Madre mía, si nos ponemos ahí tenemos la Yori. A la misma vez que me gusta, no sé, nutrirme de... O sea, este tipo de tonterías que a lo mejor no tienen nada, pero me encantan. Sí. Vivimos de los Simpsons. No sé, siempre tenemos... También tienen un montón de colores. ¿Eh? También tienen un montón de colores. Un montón. Muy bien entrado. Sí. Vale, y hablame de tus proyectos. Aparte del coworking... Sí. Me has dicho que estás trabajando en los proyectos que traes de Filipinas. ¿Qué? Los proyectos que traes de Filipinas. ¿Traigo proyectos de Filipinas? Claro, yo... Imagínate... De la inspiración que trajiste de Filipinas. Claro. Yo me iba... Iba solo un año a Filipinas. Lo que pasa es que luego me... Bueno, me tiraron para que fuera un segundo año y dije, venga, vale, voy. Pero el año que yo fui a Filipinas también fue un poco para desconectar porque me estaba explotando la cabeza de pensar que decir, o sea, vale, me voy a dedicar plenamente a las dos cosas, sí, pero que quería también... O sea, estaba viendo que tal y como estoy ahora, por ejemplo, o sea, tengo por suerte bastante trabajo, bastante proyecto y bastante encargo, lo cual no me permite a lo mejor moverme mucho si tengo que hacerlo, o sea, aquí en España. Entonces, antes de... O sea, también tenía en la cabeza de que, como he dicho antes, siempre estoy pensando. O sea, eso es una movida muy fuerte porque no puedo dejar la mente en blanco. Y un punto que me saturé, me saturé y dije, joder, esto va a ser siempre así. Y uno de los sueños que quería cumplir era trabajar en un centro de buceo en un país muy lejano, tan lejano que está casi 12.000 kilómetros de aquí, y vivir esa experiencia. Y pude dejar la mente en blanco. Todo ese primer año dejé la mente en blanco, en el sentido sí que pinté e hice movidas, pero no me calenté tanto la cabeza, de todas formas que allí la vida es tan simple y tan fácil y puedes ser tan feliz con tan poco que, de hecho, aprendes mucho de ello. Y al final hice un segundo año, pero también con la idea de seguir, evidentemente, con el arte y probarme. Eso es algo que no puedes dejar. De hecho, yo ya lo notaba. Es decir, vale, ya me he tirado mis años sabáticos. En ese sentido, ahora toca trabajar el doble. Y empecé a crear mis bocetos, mi historia, mis proyectos. Y en este caso, pues, ya estoy materializando algunos de esos proyectos y todavía siguen. Y para quedarme aquí una larga temporada. De momento. Si no, me piro para México. Pero bueno. También para lo mismo, submarinismo, para trabajar en una escuela, lo que sea. Sí, sí. ¿Por qué México? Porque hay unos animales. Porque Baja California. Me encantaría. Pero bueno, he dicho antes que no tenía objetivos, ¿no? O sea, quiere decir, vale. O sea, tengo ese objetivo Baja California, pero me da igual dónde ir también. Como si me voy a, yo que sé, a Islas Coco, donde me lleves. Si es que al final es eso. Donde te lleves a vivir experiencias distintas sin un objetivo, claro, me lo monto. Es decir, no tiene expectativas. Hay que vivir sin expectativas. Si no, al final, las expectativas te llevan a la decepción a veces. Y no mola. Sin expectativas, pero con metas. ¿Tienes alguna meta? Mi meta es seguir así creando. Seguir así. Y haciendo mi vida. Claro. ¿Dedicándote al arte y al submarino? Dedicándote al arte y al buceo. A lo mío. Que si no, que luego cambia. Oye, que yo he hecho otras cosas también. Eso es lo que al final termino siendo versátil en todo porque me gusta mucho aprender de otros trabajos y otras historias. Entonces, tengo esa facilidad de aprender y querer hacer las cosas bien. Si veo que hay algo que no me sale bien, pues no lo hago y ya está. Sí. Total. Y háblame de... ¿Podemos hablar del skatepark que ha hecho con Miguel Campello? ¿El proyecto? ¿Qué se puede hablar? Bueno, a ver, con Miguel Campello hiciste un videoclip. Sí. Y con tu otra bonita. Sí. Y con la China. Sí, con China. La actriz. Conmigo. Sí. Y aparte un skatepark. Eso es algo más personal y eso de hecho ha sido como... Bueno, ha sido un flip porque ya presentaremos un poquito ese proyecto. No podemos todavía mostrarlo mucho porque queremos enseñaros de verdad qué es lo que se ha fabricado allí porque ha sido un flipe. Digamos que él y yo no nos conocíamos y entonces ahí es donde nos hemos ido construyendo esa amistad de la cual desde que hicimos el vídeo de tu otra bonita para la canción de enero, hemos mantenido contacto siempre. De hecho, prácticamente a los dos días de hacer ese vídeo yo ya estaba subiendo a su casa a hacer el trabajo este, pero no era un trabajo, era conocernos. Entonces, mientras íbamos pintando iba saliendo eso. De ahí ha salido mucha magia y aparte porque ha sido una improvisación, una conexión que flipas con una persona que no conoce que te tramita tanto, que tenga esa pasión también de la que puedes absorber muchísimo, que es salvaje lo que te puede tramitar esa persona. a nivel artístico. Entonces, mola un montón y ya, bueno, pues el resultado ha sido ese bicho gigante que parece un astropuerto y que me flipa ese concepto porque tenemos... ¿Qué? ¿Un astropuerto? Un astropuerto, pues para que tengan los extraterrestres que estuvieron viviendo aquí y... Antes... Antes que... Joder, no se me ocurre ninguna rima. Eh... Eh... Bueno, no. Simplemente, no, que... O sea, por dejar por hablar la imaginación, ¿no? Y me mola un montón, no sé... Eh... No es una... O sea, no puedes creer en nada, ni... Ni... ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de que ha sido muy mágico el ir pensando, no sé, en otros mundos, en esos extraterrestres que pueden venir aquí, después de lo de las bolas esas gigantes, el Mumoa, el pensar en la construcción de las pirámides y todas esas cosas y eso nos llevaba a tener conversaciones súper... Eh... De astrofísica. Y un documental sobre las pirámides de Egipto, lo de que era como imposible para el ser humano del momento construir aquello... Vuela un montón la imaginación, a mí me encanta y me encanta el programa como Cuarto Milenio y todo eso porque... A mí también. O bueno, el podcast este de... De la nave de Laika o no me acuerdo como eso... Eh... Que... No sé, mola un montón toda esa cosa, o sea, no es... No se trata de creer, sino se trata de volar también la imaginación y dices, joder, que molaría un montón. Me mola un montón el... El... El pensar en esa... En esa movida y por qué no, joder, pues hacemos ahí... A ver si algún día aterrizan. Está todo guapo. Está todo guapo. Claro que sí. Y ya vamos ahí, qué guapo para aterrizar y dices, a ver, ¿dónde puedo aterrizar? ¿Aquí en la pirámide de Giza? Eh... En Perú... ¿Y qué señal hay para que aterrice? Eh... Hay un ojo en medio. Y entonces tienen que aterrizar en el ojo y ya... O sea, por lo demás, una cerveza, he echado una charla... Vale, y antes me has contado lo de la movida del ojo. No... Mitológico. He dicho que había surgido de ahí un poquito el tema de... Lo de Argos, de esa historia. Lo del ojo sale un poquito de ahí, al menos a nivel estético. Todo lo del ojo este fue un poco en un principio a nivel estético. Luego también venía un poco de la... De esa proyección que yo tengo con respecto a... Eh... Aquello que vemos lo podemos filtrar y... Y... Y transformar en nuestra mente, con nuestra imaginación. Y escupirlo, materializarlo. Eh... De mil formas distintas. Pero en este caso yo he creado un filtro que es Espinoza Land. Que... En el que tengo mi estética, mi forma, mis símbolos, mi... Tengo una estrategia, una estructura. Eh... Que tú... Estás pintada como si fueras dentro de este mundo, ¿no? Como si fuera. O sea, quiero decir, ya... O sea, lo importante... Eh... Para mí que... Que he logrado de esto es... Eh... El crear una estética única y... Y... Y la cual me identifica como tal. Y... Y crear esa especie de exclusividad también, ¿no? Cuando ya... Por eso ya... Empiezo a trabajar más. Y... Y... Y me mola tenerla en la cabeza y poder escupirla en cualquier momento. O sea, tú me pides en cualquier momento. Vamos a hacer, yo que sé, hazme un koala. Pues te lo voy a hacer. Eh... Un koala, pero dentro de ese estilo. Porque tiene unas leyes. Como... 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 Como un lenguaje. ¿No? No tal cual. O sea, no hay que compararlo. Pero... Pero tiene una estructura. Tiene su forma. Y al final... Esa repetición también... De esa... De esa estructura. Hace que... Que... Que tú lo veas como tal. Algo que no existe. O sea, no existe. Es un mundo onírico. Pero... 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 De esa promoción de imágenes. Eh... Que... Que se ha creado con él. A lo largo de los años que llevo haciéndolo. Es como que una vez que tú ya lo has visto. Eh... En otro... Ya lo ves en otro lado. Y lo identificas como tal. Eso me flipa. Y que a la gente le gusta. Me flipa también. Y... 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 Eso es lo que te lleva a... A seguir. Y... 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 Y creer en lo que haces. Jolín, Javi. Qué bien hablas de lo tuyo. Es que me quedo así. Pues muy bien. Pues... Muchas gracias. Gracias, Javi. Gracias a ti, Bonica.